Tras casi 190 años de historia, Uriarte Talavera, ubicada en Puebla de Los Ángeles, es la octava empresa más antigua de México y hoy sus exclusivos diseños elaborados a mano con antiguas técnicas no solo se comercializan en la casona de la 4 Poniente 911, sino que también se han convertido en verdaderas obras de arte expuestas en las diferentes galerías del mundo. Actualmente Uriarte Talavera es considerada la fábrica de talavera más grande y prestigiada del mundo y el próximo mes consolidará uno de sus proyectos más importantes de los últimos tiempos. Un nacimiento monumental conformado por 16 piezas de más de un metro de altura viajará a Brasil para mostrar desde la Catedral de Brasilia a toda Sudamérica la belleza de la talavera tradicional poblana, integrada a una plataforma de onyx con diversas artesanías originarias del estado. Pero estamos únicamente afinando los detalles para el montaje y la exhibición de este nacimiento precioso realizado por el escultor afincado en Puebla, Jorge Yaca, es un proyecto impresionante que además conjuga distintos elementos, no solo la talavera. Este proyecto lo interesante es que lo que se pretendió hacer es un homenaje a Puebla, no solo es la talavera, hay onyx de Tecali, hay rebozos bordados a mano de la Sierra Norte de Puebla, hay petates del área de Tehuacán, hay distintos elementos que lo que pretenden es incorporar las distintas creaciones artísticas que tenemos hoy en día en Puebla en un proyecto artístico, pero también con un motivo religioso profundo para llevar el nacimiento de Talavera a la Catedral de Brasilia, efectivamente. Además, con motivo del 150 aniversario de la Batalla de Puebla, 30 escultores de talla nacional e internacional, entre los que destacan Fernando Brunet, Alberto Castro Leñero, Francisco Castro Leñero, Marcos Castro, María José de la Macorra, Pedro Fiedeberg, Quilloto Ota y Eugenia Marcos, crearon una muestra de 300 piezas alusivas a la fecha que ya se expusieron en el Museo Franz Mayer del Distrito Federal e iniciaron una gira por Arizona, Houston, San Antonio, Kansas City, Nueva York, así como Detroit y Ohio. Elaboramos más de 300 piezas, esto nos permitió tenerlo itinerante en distintas sedes y está actualmente expuesto en una galería muy importante privada en Nueva York, una galería de un mexicano que promueve arte latinoamericano y ha tenido también muchísimo éxito, hemos tenido entrevistas telefónicas con revistas de arte de prácticamente todo el mundo gracias a esta exposición que tenemos en Nueva York. Aunque en Uriarte Talavera los artistas gozan de toda la libertad para planear sus diseños, deben respetar las normas que autentifican a la talavera y amparan su denominación de origen, pues la fabricación obedece a estrictos procedimientos técnicos que utilizan minerales puros que tras exponerse a temperaturas de más de 1.150 grados centígrados logran un acabado simplemente perfecto. Cabe mencionar que pronto esta firma poblana trabajará de la mano con los artistas plásticos de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla para que estos tengan estancias prácticas al interior de la empresa con escultores locales y extranjeros que trabajen con ellos para perfeccionar sus técnicas.